Yo no acepto que por los partidos de fútbol y por mucha pasión que despierte el fútbol haya un muerto más. Ya me llegó. El ministro del Interior, Daniel Urresti, afirmó que exigirá que los clubes de fútbol dejen de regalar a sus barristas entradas a los estadios, al considerar que esto genera una mafia que termina liderando delincuentes. Mientras yo sea ministro, quieren fútbol, perfecto, fuera Barra Bravas. ¿Y cómo acabamos con la Barra Bravas? No se permite que, no se permite por ningún motivo que se regale una sola entrada. No, ya no repartimos entradas. Me chupo el dedo, pues, me chupo el dedo.